Pues bienvenidos mis queridísimos porrosaldos y porrosaldas, bienvenidos un día más, domingo, un día en el que se descansa, pero yo no paro ni un minuto de ver bodriazos, de ver truños como puños que me los echan directamente en los ojos, porque vaya tela. Porque si, hoy hablamos de una película que asume su propia culpa de ser un truño como un puño, que no me creéis, se llama Mea Culpa, ella ya asume que es tan mala que te va a hacer daño, pero aquí estoy yo, el masoca de Youtube, para verla y sufrirla, porque vaya mojón, es una peli que ya ha nacido vieja nada más estrenarse, pero es para verla, así que no me enrollo mucho más y que entre la intro. Pero antes como siempre de empezar el vídeo de hoy, dejadme deciros varias cositas. Si tú tienes cara almorrana, cara alcachofa o cara lechugina, suscríbete a este canal, porque en este canal regalamos sexualidad extrema, y no lo digo yo, lo dicen los científicos de la ciencia y que 98.300 millones de personas, que se suscriben en este canal, son mucho más sexys. Y si no te dan las cuentas porque dices, ¿cómo puede ser posible que diga 98.000 millones si solo tiene 3.400 suscriptores? Eso es, porque eres de letras, eres tonto, tonta o tontique y además no entiendes el sarcasmo. Pero si te suscribes inmediatamente a este canal, recibes en exclusiva un precioso y preciado besito en el culito. Y ahora hablamos de Mea Culpa, una película dirigida por Tyler Perry, que tiene de director lo que yo tengo de rubio, una especie de Spike Lee de hacendado, al que le gusta hacer películas que nada más estrenarse se convierten automáticamente en viejas. películas que son, que van a un público, mejor dicho, dirigido a tu tía Paki, a tu tía Manuela, que los flipan en colores, están aplaudiendo con las nalgas según acaba la película, o hay un giro que te ves a la lengua. Porque sí, esto es una especie de thriller erótico protagonizado por la antigua Destiny's Child, que ni es actriz, ni es nada, en una película que no tiene ningún puto sentido y que yo he sufrido porque dura dos horas. Por supuesto, esto es una crítica resumen, como de costumbre, para que no tengáis que sufrir lo que he sufrido yo. A ver, y la película ya enseña sus cartas y ves que no te va a mentir en ningún momento. Va a ser la típica peli mamarracha, que va a ser insufrible, porque en vez de presentarnos un principio de película impactante, para tenerte enganchado, lo que hace es llevarte de la mano a una fiesta de cumpleaños de la madre del marido de la protagonista, que supuestamente tiene cáncer, luego ya veremos que esto todo es mentira, en un giro dramático que es alucinante, donde vemos que nuestra protagonista, porque no es muy feliz, porque el marido está más pendiente de su madre que de su propia mujer. Que tú dices, bueno, hay cosas aquí que no me cuelan demasiado, pero puede pasar. Pero lo que no puede pasar es que a lo largo de los minutos vemos que el comportamiento del marido es bastante abusivo, ¿no? Realmente no ves que es un marido que la trate extremadamente bien. Y si le sumas que ella le dice que él ha perdido el trabajo, que es drogadicto, que va a la habitación y que por encima ella lo está manteniendo, dices, ¿por qué está casado con él? No tiene ningún sentido. Premio a la persona que peor puede elegir en la vida. Pero es que nuestra protagonista es una abogada que supuestamente gana muchos casos, aunque realmente no le debemos ganar ni uno. Bueno, tiene cojones la cosa, pero claro, le obligan, bueno, mejor dicho no, le recomiendan asesorar o ser la abogada de una persona que supuestamente ha matado a su novia. Tanto es así que él se le presenta también de una forma bastante abusiva en su despacho, en plan, represéntame que soy guapísimo. Ella con las bragas en llamas, porque desde el primer minuto dices, joder, esta tía está a un paso de echársela encima, y eso que supuestamente es un asesino y van a entrar en una relación así de un tira y afloja bastante raruro, no te voy a mentir. Y también nuestra protagonista contará con un detective que puede ser fácilmente el peor detective de la historia porque no acierta ni una. No, es que es alucinante, lo contratan para que no dé ni una. Es increíble, porque él le pregunta una serie de cosas y luego al intentar descubrirlas, pues no descubre nada. ¿Qué no tiene sentido? Bueno, pues esto está escrito así, yo no lo he hecho. O sea, a mí no me echéis la culpa de lo que os estoy contando. Pero es que el sinsentido de la película no acaba aquí, ya que resulta que el personaje protagonista después de Kylie Rowland es este supuesto asesino que dicen que ha matado a su mujer. Tanto es así que dicen que en uno de los cuadros había fragmentos del cráneo con sangre de la víctima. Luego veremos que esto no tiene ningún sentido, pero es que en el propio edificio donde vive el supuesto asesino hay una bacanal. O sea, el tío baja en ascensor, gira un par de esquinas y bacanal que te creo. ¿Me estás diciendo que nadie en la policía se ha fijado que justamente en la parte baja de ese edificio se hacen bacanales, se hacen orgías, me estás puteando? No tiene ningún sentido. Pero la cosa no acaba aquí y es que el peor detective de la historia le enseña una foto a la prota diciendo que su marido la está engañando. Y ella, más pan ancha que pancha, resulta que dice Bueno, puedo ser cornuda o tirarme al supuesto asesino. Y va y lo hace en una escena de sexo donde se echan la cera de las velas, se echan pintura, que la mayoría de ellos son productos tóxicos, verás cómo te entre en algún agujero, verás cómo vas a sufrir. Pero es que en algún momento parece que se están echando gazpacho. No iban a follar, se tiran más tiempo ensuciéndose que follando. No tiene ningún sentido. ¿Pero qué estoy viendo? Es una puta mierda, en serio. Y si alguien les cita esto, tiene un serio problema. Y vosotros preguntaréis, ¿por qué Halen le sigue llamando el peor detective de la historia al amigo de la prota? Bueno, pues que resulta que el marido no le estaba echando los cuernos a la protagonista. Habían ido al hotel porque la madre, que tiene cáncer, estaba más o menos enferma. Así que a la prota le hacen una encerrona. Ella confiesa que le ha echado los cuernos al marido, pero aquí viene ya el delirio más absoluto. Porque la prota, para perdonarse a sí misma de que ha cometido adulterio, se va de vacaciones a Santo Domingo. Y resulta que en ese puto mismo sitio, fíjate tú qué casualidad, se encuentra la persona, la novia del pintor, que es sospechoso de haberla matado, viva. Que la tía está viva y está en el mismo sitio que la protagonista. Bueno, pues tenemos una pelea épica con productos de limpieza y ya está. Es que no tiene ningún sentido. No sé por qué seguir viendo esta película, que no tiene sentido. Es alucinante. Pero es que aquí no acaba el delirio porque resulta que el peor detective de la historia, ahora y no antes, le dice a la prota que su suegra no tiene cáncer, que se lo estaba inventando todo. Y como giro final espectacular, que no tiene ningún sentido, resulta que su cuñado, que es fiscal del distrito, que quiere ser alcalde, que su suegra, que la mujer de su cuñado, son malos. Era toda una trampa para el sospechoso asesinato, que es pintor, que es un fucker supremo, que se tiró a la mujer de su cuñado, se ha tirado a su abogada, y todo era una trampa para fingir que había matado a una persona, pero resulta que en los cuadros había cráneo o restos de un cráneo. Nadie lo investigó, nadie pensó que eso podía ser otra persona, pero es que lo peor resulta que el marido no solo es cornudo, sino que también es malo. Está mal el ajo. O sea, tiene todo. Es drogadicto, es cornudo, va a rehabilitación, es un pelele, es un vago, lo tiene todo. Y también es villano. Y es alucinante. Ella se consigue zafarse de todo según una pelea espectacular, nada emocionante, por supuesto, y van todos a la cárcel. El marido muere. El marido muere en un accidente de coche provocado por ella. Va, para qué intentarlo. Y acaba con que el otro queda libre y ya está. Y ella se pira por ella y toma por culo Y ya estaría, no aguanto más Os he contado la película O sea, lo más emocionante de la película De dos horas que dura Esto que os he contado es lo más relevante que hay Yo he sufrido volviendo A revisionar las escenas Porque no tiene ningún sentido Así que lo voy a dejar aquí Si os ha gustado el vídeo le deis un like Que yo lo vea, os suscribís por favor Para llegar a alguna cifra en concreto Y hoy no, no está aquí Lady Halen porque dijo Esto lo vas a ver tú solo Y no se ha atrevido a verlo Así que como siempre os digo Siempre sexys, nunca insexys Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós